A ver hija, estamos grabando. Hoy estamos aquí en la casa. Hoy es sábado. El Michi se ha metido al cajón de los juguetes de Coral. Y como se ha metido al cajón, Coral está haciéndole pasear al Michi. Ahí está haciéndole pasear. El Michi, tranquilo, ahí metido. Hija, a ver, saluda, saluda. Mira, mira. Está jugando con ella. ¿Qué está haciendo mi chica? ¿Qué está haciendo? Coral está mirando también, Jorge el Curioso. No necesitas llevar un palo de gol para Escocia. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bienvenidos a Escocia! ¡Uy! 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 ¡Despacio, despacio, Michi! Ya, Coral, dile chau a la cámara, tú Chau, Di Chau, Di, a ver Al Michi, Michi, tú Ey Al Michi, chau a la cámara